¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, vean, estos es como que de contestar el teléfono, de colgar el teléfono, son de metal, están preciosos estos, me los pongo muchísimo desde que los compré y la verdad es que me encantan. También ordené estos de pepinillos, es un bote de pepino, vean, ¡qué chistosos! Estos son un poquito grandes para mi gusto, por eso es que no me los pongo tan seguido como quisiera, porque en comparación a estos pues son como que el doble, entonces no están muy muy grandes, pero como yo no me pongo aretes tan grandes, este sí se me hacen grandes. Entonces, este, pues es por el único motivo que no me los pongo tan seguido, pero me encantan, me encantan, me encantan, la verdad es que sí me gustaron. Y aparte, igual, me costaron, no sé, un dólar o dos, se me hace que un dólar, a lo mejor hasta menos. Este, todos los aretes de este mío están, de hecho, bien baratos, pues todos los de este mío están bien baratos. Entonces, este sí, este fue, fueron los aretes de pepinillo, de lata de pepinillos. Y estos, vean, estos, estos están preciosos. Desgraciadamente, sí, estos se me hacen grandes, imagínense estos. O sea, estamos hablando que estos son como de tres pulgadas. Lo único es que creo que los voy a hacer, a lo mejor, no sé, no sé, no sé, no me puedo decidir si hacerlos collar o si hacerlos, a lo mejor un broche para la cabeza, o sea, un prendedor. Algo le puedo poner aquí, hacerlo como broches para la cabeza o un prendedor o, a lo mejor un prendedor y un, este, a lo mejor un dije para un collar, un llavero. No tengo idea. Si me gustaran los aretes grandes, o sea, yo estaría fascinada porque me encantan. O sea, realmente me parecen unos aretes hermosos, o sea, hermosos, pero están bien grandes para mi gusto, están bien grandes. No sé, o a lo mejor los guardo para Halloween y entonces me los pongo, este, o sea, porque están preciosos. O sea, no, no les niego que me encantaron. El único problema es el tamaño. Están demasiado grandes y a mí los aretes tan grandes no me gustan. Entonces, no sé qué hacer. Déjenme ideas, déjenme sugerencias, este, ¿qué piensan? ¿Los transformo en otra cosa o los dejo como aretes y me los pongo una vez al año? Y ya, la verdad no sé. Pero de que me encantan, me encantan. Y aparte tengo camisas de Scream, o sea, perfectamente me los podría poner con una camisa negra. Perfectamente me los podría poner con mis camisas de Scream porque, de hecho, estoy pensando que tengo varias. Este, de hecho, por eso los compré porque son de Scream y dije, están perfectos. Pero luego me llegaron y cuando voy viendo el tamaño, así como que, oh my goodness, nunca me los voy a poner. Entonces, no sé. Pero déjenme sugerencias, ¿qué piensan? ¿Me los pongo o no me los pongo? Este, y bueno, lo otro que compré fueron estos que venían en estas cajitas. Y bueno, así vienen los números, la numeración. Ya los saqué todos para que los vean, porque aparte sí los he estado usando ya. Pero vean, este se secó completamente. O sea, vean eso. Está completamente seco. Y lo raro es que nada más es este color. O sea, este plateado, vean aquí los, de hecho, tengo todos los colores. Y el plateado es este de arriba. Y vean que batallé para ponérmelo aquí porque no salía mucho. El verde, este, está precioso. Este es el que más me pongo. Y sí, me recibo muchos cumplidos. Creo que cumplidos es la palabra que buscaba. Sí, recibo muchos cumplidos. Me pongo mucho este. Este otro es como Aura Descent. Es como tornasol. Entonces es como blanquito. Pero si ven, tiene como brillitos que cambian. Entonces es este. Y está precioso. Entonces ese como que cambia. Y se ve como rosita. O sea, es tornasol. Está precioso este. Me gusta mucho. Este también es uno de los que me pongo mucho. Me pongo mucho este, me pongo mucho este. El amarillo también me lo pongo porque tengo unos aretes que le combinan. Entonces a veces me pongo, quiero poner esos aretes. Entonces, este verde está muy bonito también. Que viene siendo este. Este me encantó. Pero no me lo pongo tan seguido porque como que tengo más ropa de este otro tipo de verde que de este. Por eso no me lo pongo tan seguido. Pero está precioso. Me encantó. El azul también está muy bonito. De hecho, tenían otros colores. Vean, el azul es este de la mayoría. Pero siento como que acá se ve más bonito que ya he puesto. No sé. Lo siento muy oscuro acá. Pero están bien bonitos. Esos también me costaron aproximadamente un dólar. A lo mejor 70 centavos. No sé. Menos del dólar. Pero les digo, lo raro es que este se secó. Y si alcanzan a ver, está completamente seco. O sea, no sé por qué. Si saco estos otros, o sea, si se ve donde está el color. Vean. O sea, en esos sí se ve el color. Este otro está completamente seco. O sea, no entiendo por qué este. No sé si nada más me salió uno malo. O será el color que le ponen o qué. Pero vean. Está seco. O sea, no sé. No entiendo. Y bueno, tenían también rojo. Tenían este rosa. Tenían un fuchsia. Tenían... No me acuerdo qué otro color. Ah, creo que era como un cafecito. Como cobre. Tenían más colores. Pero yo quise esos colores porque son los colores como que... Más uso en el momento. Sobre todo porque mi uniforme de trabajo es más como en esos colores. Por eso fue que escogí esas tonalidades. Ah, porque son los que más me estaría poniendo. Pero este no sé qué pasó. Realmente quiero ordenar otro. Y a ver, este, checar. No sé si es nada más que me salió este malo. Que ya vendría a lo mejor seco. Este... Pero no sé. No sé. Porque los demás... O sea, todos los compré juntos. No es como que compré este y luego esos. No, o sea... Y nada más a este le pasó eso. Entonces no entiendo. Les digo. Puede ser que haya sido el colorante que usaron para este. O puede ser nada más que agarré uno que ya venía seco. De la fábrica. La verdad no tengo idea. Pero vean qué bonitos están. Realmente sí los recomiendo. Si los llegan a ver en Xenium, no duden en comprarlos. Si es que les gusta el brillo, obviamente, como a mí. Porque si no, pues no les van a gustar, ¿verdad? Pero están bien bonitos. Se ven bien bonitos en los ojos. Yo, hagan de cuenta que me pongo nada más, este... Uno de esos. Y ni siquiera ya me pongo como... Ya me pongo como un color nude. O un color a la perla. O sea, algo bajito. Porque con eso ya no necesitas más. Bueno, si eres de las que te gustan así como mil colores. Pues adelante, ¿verdad? Pero yo realmente me pongo nada más la línea de color. Y a lo demás así. Ni me pinto. O sea, los ojos. Vaya, no me maquillo los ojos. Porque con eso, o sea... O sea, no necesitas más. Vean eso. O sea, con eso y las pestañas. Olvídate. Ya con eso quedaste perfecta. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustan, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Es un video muy, muy cortito. Yo lo sé. Pero ya los extrañaba. De verdad que ya los extrañaba. Déjenme saber. Igual fue su favorito. Yo definitivamente de aretes, estos. Estoy fascinada con estos. Y de estos, este. Lo he utilizado muchísimo, como les digo. Y me encanta. Es que aparte, aquí como que no se distingue mucho. A como se ve. O a lo mejor será porque yo soy morena. Como que se me nota bastante. Vean, me voy a poner acá nada más para que vean. Porque obviamente acá no, no. Siento que no luce. Pero vean, me lo voy a poner aquí. O sea, vean eso. Y si vieron que rápidamente se pone. O sea, no tienes ni que darle así como que muchísimas pasadas, nada. O sea. Está bien bonitos estos. La verdad es que me encantaron. Y todos están iguales. Digo, el único problema fue el plateado. Pero, pues bueno. No pasa nada. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Gracias mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.